¡Suscríbete! Estamos ubicados en lo que viene siendo la gasolinera que está en la carretera Plateros, frente a una casa de empeño Reportaron detonaciones de armas de fuego, se desconoce si hay personas muertas en el interior de la camioneta Ya la policía está acordonando el lugar de los hechos Jueves por la tarde Jueves por la tarde ¡Suscríbete! 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 Estamos aquí en este tramo donde inicia la carretera Plateros donde esta tarde se lleva a cabo otro suceso más de ejecución a una persona le disparan adentro de un vehículo quedando sin vida en el lugar esto en el jueves, jueves santo ni en estos días se escapa fresnillo de la violencia justamente aquí en la salida hacia Plateros se lleva a cabo este suceso ya el cadáver ya fue extraído y llevado a las instalaciones del SEMEFO aquí en Fresnillo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!